¡Suscríbete! 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 ha pasado en Europa, que no, que está privatizado, en fin. Así es. A ver, dinos, Mario, ¿Cómo está? ¿Cómo ves esto? Bueno, buenas tardes, antes que nada, a todos, y antes de entrar en material, me gustaría recordarte, estábamos en el corte mencionando una serie muy buena, es un western que recomiendo, se llama Damnation, Damnation. Damnation. Es como del dos mil dieciocho, Damn, como maldición, y Nation de nación. Ok. Esa es una, y la otra que recomiendo es que está ahorita de dos mil veintiuno, se llama Midnight Mass, o sea, misa de medianoche, ¿No? Ok. Esas dos están. Esa es la crisis que es de terror. Es de terror. Damnation es la de western. Una western y la otra es de terror, están en Netflix, este, muy buenas, ¿No? Y por supuesto, los Juegos del Calamar, que ya me la eché completa, también, muy recomendable para todos. Buenísima, buenísima. Muy bien, entramos en la materia, la reforma eléctrica, es, es una de las mayores batallas que va a tener el presidente, y bueno, su partido y sus aliados en los siguientes, en el último tramo del sexenio, en la segunda mitad, es fundamental para el, para lo que venga en el país, hay que recordar que CFE, en estos momentos, pues, está, es una empresa para estatal bastante endeudada, en parte por los contratos leoninos que se contrataron en el pasado, ¿No? Con la reforma. Con la reforma energética, que yo insisto, cuando platico de esto, es que muchos de esos contratos se hicieron cuando supuestamente las renovables no eran rentables y requerían subsidios, ¿No? Y ahora resulta que luego nos dicen que son más baratas que las, que las fósiles, ¿No? Entonces, ¿Cuál de las dos, con cuál de las dos versiones nos quedamos? Lo cierto es que se ha abaratado la, las energías renovables, y entonces muchos de esos subsidios ya no tienen por qué ser, y además está la cuestión de que muchas de estas empresas, independientemente si reciben subsidios o no, también se están colgando de servicios que nos costaron a todos a través de CFE, como el, como las redes de transmisión, ¿No? También está la cuestión de que tenemos que diseñar un sistema resiliente, por ejemplo, ¿Quién, qué fácil alimentar a la red cuando tenemos energía solar? Y que sí, cuando hay sol, pues que, que padre, ¿No? Que entre, y luego cuando no hay, cuando es de noche, todavía no tenemos las baterías, se están desarrollando, pero todavía no las tenemos, y entonces hay que subsidiar con otro tipo de plantas, hay que entrar con otro tipo de plantas, y, y quién las provee, por cierto, un otro de los mitos, los, los privados solo ponen energías renovables, falso, Iberdrola tiene siete de las plantas de ciclo combinado más grandes de, de, de México, ¿No? No de otras partes del mundo, de México. Otro mito que se menciona en las cartas, en la carta publicada, creo que ayer, del CCE, del Consejo Coordinador Empresarial, donde dice que Estados Unidos tiene energía eléctrica, y eso lo tuiteé hoy, más barato, más barata que México, por los privados, lo cual es absolutamente falso, para empezar, Estados Unidos tiene muchas empresas públicas, y hay muchos trabajos de investigación que muestran que son más eficientes que los privados en promedio para generar electricidad, ofrecen precios más baratos y son más eficientes, entonces, ese es un mito, y la otra es, independientemente de quién genera la electricidad en los Estados Unidos, pues por supuesto que van a tener energía más barata, si tienen muchas más plantas de carbón que México, y emitieron mucho más carbono a lo largo de la historia que México, tienen muchos más yacimientos, digamos, de carbón que los que tiene México, entonces pudieron construir muchas de estas plantas, tienen tecnología intensiva en capital como es una planta nuclear, en México casi no tenemos, y en parte por cuestiones geopolíticas, Estados Unidos tiene muchas más plantas nucleares, entonces eso también es una energía más barata una vez que ya se construye, además que el capital para Estados Unidos va a ser más barato siempre que en un país en desarrollo como México, también por supuesto tiene que ver una regulación estricta con los privados, no dejarles que tengan las ganancias que se están viendo en España, donde por cierto está la energía eléctrica más cara de Europa en este momento junto a Portugal, y son los países que más dejan jugar a los privados como ellos quieren, ¿no? El 5% de la electricidad es generado por empresas públicas en Portugal y España, y casualmente tienen la electricidad más cara de toda Europa, y mientras Alemania, Francia tienen un balance, no tienen algunos 50-50, fíjate, para que ir derrumbando estos mitos de que los privados son mejores y producen más barato, eso es totalmente falso, no hay nada que lo demuestre y la ciencia económica no hay un consenso, ni mucho menos, cercano a que los privados sean mejores, al contrario, hay gente que dice que los públicos son mejores generando electricidad porque están cuestiones, no tienen que gastar por ejemplo en publicidad, pueden lograr quizá una mejor escala, no enfrentan costos regulatorios que estamos viendo ahorita, ¿no? No tienen un afán completamente de lucro, sino que tiene una componente social que puede limitar el alza de las tarifas en ciertos momentos, entonces hay motivos para creer eso, pueden tener una mejor relación con sindicatos que los privados, ¿no? Porque tratan de maximizar utilidades y pueden relegar la cuestión laboral, entonces hay argumentos para creer que los que lo público es mejor que lo privado en el sector eléctrico, ¿cómo se ve en Estados Unidos? Ahí ya tumbamos el mito de la del consejo coordinador empresarial, ¿no? Sí, totalmente, el el litio también este Mario, donde pues ya dijo el presidente, se van a respetar las las concesiones que ya están dadas, pero el litio pertenece a la nación. Sí, digo, hay una empresa muy grande, sabemos que Sonora tiene uno de los yacimientos más grandes de todo el mundo, ¿no? Y y hay una empresa muy grande como es Bacanora Minerals, que ha tenido muchos problemas, ¿no? Para para extraer ese litio. Capital hasta chino. Sí, originalmente era canadiense con con capital británico y luego hay una participación de un chino, pero la primera orden es de un japonés, entonces una empresa pues que todavía enfrenta bastantes riesgos, está también una etapa de exploración y de pruebas en su planta, que la planta está aquí en Hermosillo, ¿no? Pero quisiera que veas también dónde está la mina de litio, ¿no? Está enclavada en la sierra, entonces no es tan fácil tampoco extraer de ahí. Y esa empresa seguramente, de hecho, tuvo tuvo alguna reunión con funcionarios y saliendo, salió a decir que va a seguir con la inversión, ¿no? Y eso es prueba, es confianza de que esta reforma pues no le afectaría porque ya está en un proceso avanzado. Sin embargo, lo que venga en adelante, ¿no? Las concesiones, este gobierno por un compromiso social, pero también por un compromiso medioambiental, frenó las concesiones mineras, ¿no? Otorgar nuevas concesiones. De hecho, se han ido reduciendo, ¿por qué, Aaron? Porque hay algunas concesiones que ya los privados dicen, no, pues ya no me sirve, quizá porque no tienen los resultados que ellos esperaban y ya no la renuevan. Entonces, ahí se están cayendo también las concesiones mineras, fíjate. Otras cosas que ha hecho el gobierno en cuestiones ambientales, como también prohibir el fracking y otras medidas, ¿no? Que creo, no se le suele dar la debida importancia. Pero acá todavía no está al cien por ciento, ¿no? Eso es lo del fracking. Lo del fracking, lo del fracking, no sé si se aplique ya también para, incluso para Pemex, pero al menos para privados y nuevos contratos de fracking tampoco se puede, ¿no? Que que ha ocasionado en Estados Unidos, en Pensilvania, ¿no? En algunas comunidades, pues, afectaciones muy serias en la calidad del agua, ¿no? Y incluso hay hay videos, ¿no? Que muestran cómo el gas se filtra las tuberías de agua y de repente los hogares pueden prender la tubería del agua y sale una flama, ¿no? Porque está mezclada con gas y en comunidades aledañas a donde están esos pozos. En fin, porque se les inyecta mucho, digamos, a un yacimiento se le inyecta mucho, mucho agua con muchos minerales y eso, pues, evidentemente se infiltra a lo que están consumiendo los humanos. En fin, pero regresamos. Todo el agua que utilizan, ¿no? Sí. Es ese criminal, brutal, lo que. Es parecido también en otra escala, pero es parecido a las cerveceras, ¿no? Las cerveceras demandan muchísima agua, ¿no? Entonces, también tenemos un derecho. Como lo hacen de todos estos los agrotitanes, ¿no? Ah. Del sur, del distrito de riego, el cuarenta y uno, y y y apoyaron el el que se estableciera ahí Costel y Chombrán, ¿no? Que fue para un litro de cerveza, ya estando, dejando de lado la huella hídrica que le llaman, ya estando ahí en la fábrica, este, cinco litros para producir un litro. Sí, ahí es cuando dices tú, ok, queremos que vengan empresas que inviertan, que tengan trabajos bien remunerados, por supuesto, reconocidos, ¿no? Los derechos laborales y todo, pero también cuando hay gente que dice, no, pues es que aportan ellos su capital, sí, pero lo están lo están aportando para la explotación de recursos naturales que son de todos, o sea, también es justo que nos regresen parte de lo que ellos se llevan, que es mucha utilidad, si con muy poco riesgo, la verdad es que en algunas industrias hay menor riesgo que en otro, hay menor competencia que en otro, muchos simplemente requieren prácticamente de una concesión o una licitación a veces a modo para simplemente establecerse, conseguir un préstamo, muchas veces ni siquiera es capital propio, Slim compró a Telmex con un préstamo, fíjate qué tan redituable. Y con toda la infraestructura ya, ¿no? Y con las utilidades pagó el préstamo, con las puras utilidades, entonces, fíjate, regalamos ese monopolio que solía ser del Estado, y ojo, del Estado implica de todos, mucha gente tenía y sigue teniendo algunas acciones de Telmex, a un privado que finalmente se fue rezagando en servicio, en la calidad del servicio, teníamos de las tarifas más caras de telefonía, y la verdad es que eso siempre pudo haber sido de nosotros, quizás hasta con un mejor servicio, ¿por qué lo regalamos? Eso ya implica las privatizaciones de Salinas. En un tiempo, por allá de los noventa, cuando cayó el muro de Berlín, y viene también la ideología de Rega, ¿no?, del liberalismo y casi, casi ultraliberalismo, neoliberalismo, y Reagan Thatcher, sí, y también en Chile, por supuesto, la política económica de la dictadura, y toda esa ola, pues México medio se sube a ella queriendo liberalizar, Rusia se sube a ella, y ve la economía de Rusia como está ahorita, en parte también porque Rusia cobra un 13% a todos, a todos los impuestos, a las ganancias, ¿no? El ISR en Rusia es del 13%, se fueron de paso con la liberalización, ese es un informe, el 13% gane cien pesos o gane cien millones de rublos, ¿no? Vamos a tenerlos que mandar a que vean el juego del calamar, este, Mario, para que, a ver si más o menos entiende la metáfora. Bueno, y hay una precisión ahí, Aaron, te venía escuchando nomás, cuando decimos deuda PIB, es la deuda pública sobre el PIB, pero además hay que sumar la deuda de los hogares y de las empresas, por lo que hay algunas naciones que tienen 300, 500 por ciento de deuda sobre PIB, ya que sumas esos componentes, digamos, de los privados, ¿no? Sí. Y, y sí, evidentemente, en las naciones asiáticas ha habido mucho desarrollo y todo, pero también un endeudamiento muy fuerte de los hogares. No, que causa suicidios. Sí, por supuesto, y en Estados Unidos mucha gente dice, bueno, pues puede sacar una casa y todo, pero el patrimonio de muchas familias es negativo de tanta deuda que tiene, o sea, le pueden quitar la casa, el automóvil, ¿no? Los, el crédito educativo, y, y sigue. Endeudado. Y se queda sin el, sin la renta, ¿no? Sin el. Totalmente. Bueno, nos vamos a ir a pausa aquí porque ya el Puma está desesperado, me está macheteando aquí. Bueno, muchas gracias, este, Mario, excelente, este, ahora sí que hubo. De todo, ¿no? Muy bueno, una capirotadita, muy buena. Bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo martes, Mario. Hasta pronto. Bueno, esto es en la radio con Aarón Tapia, regresamos, vamos a una pausa comercial y regresamos con la mesa de análisis, la cuenta pública, con José Fidel Ramírez y Lupita Ruiz, regresamos en tres minutos.